Hoy tenemos protagonista, está nuestro compañero Fernando Durán, junto a Adalit Terrazas, que seguramente, seguramente, y a decir de Erick, nos dará una explicación. Muy buenas tardes, Ernesto, Erick y amigos de todo el país. Por supuesto, el primer protagonista soy yo, y a mi costado izquierdo se encuentra del lateral izquierdo, amigo, está Adalit Terrazas. Adalit, hoy ingresaste en la segunda etapa, mejora el fútbol de Oldway, pero no alcanza porque ya tenían uno menos. Sí, sí, creo que lo que más nos acondicionó fue la expulsión, lastimosamente quedamos sin uno, y bueno, es un poco más complicado revertir todo eso, pero bueno, el equipo lo intentó, fue hacia adelante, intentó ganar el partido, pero bueno, lastimosamente no se pudo. Ahora toca levantar cabeza, pensar en el siguiente partido, y bueno. Precisamente eso te iba a decir, ante la necesidad de ir a buscar el partido, con uno menos, ¿qué piensa en ese momento el jugador que ingresa intentando hacer solución? No, con la mentalidad totalmente positiva, ¿no? Tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Como te digo, pienso que el equipo se puso un poco más ofensivo, se vio que era un equipo que quería ganarle el partido, pero como te digo, creo que la expulsión nos acondicionó bastante, pero bueno, ahora como te digo, toca volcar la página y pensar en el siguiente. ¿Sorprende el Aude Vinto jugando aquí? Sí, sí, creo que es un equipo que viene jugando bastante bien, se lo vio en Potosí, se lo vio jugando de local, creo que es un equipo que vino a sacar un resultado positivo, y bueno, lo consiguió, y bueno, a nosotros como te digo, nos toca levantar cabeza, no queda otra. Adalí, muchísimas gracias por atendernos, sé que tenés que ir a vestirte todavía, gracias por regalarnos estos segundos. Listo, gracias. La palabra de Adalí Terrazas, uno de los mejores volantes mixtos que no solo tiene el fútbol boliviano.